¿Cómo te ha ido allá en el equipo de la zona? Me ha ido muy bien, es una buena experiencia, es diferente, pero aquí fue que aprendí a jugar y pues allá pues les pongo y tengo más oportunidades. ¿Cuánto tiempo llevas allá? Un año y medio. ¿Año y medio? ¿Y te gusta? Me gusta mucho. ¿Qué puedes decir que ha sido lo que más has aprendido desde que estás allá? He aprendido mucho a jugar más contacto físico y mucho inglés y me ha ayudado para universidades. ¿Estás mirando allá a universidades? Sí, tengo alguna universidad allá. ¿Alguna en particular que te interesa? Me gustan las Ivy League, que son Harvard, Princeton. ¿Y me imagino que tus papás están...? Sí, mi papá está medio orgulloso de mí y ellos siempre me apoyan. ¿Me imagino que luego siguen mirando hacia profesional o...? Sí, yo quiero jugar en CWA División 1 y después ahí, pues no sé lo que sea. Lo que aparezca. ¿Incluso no descartaría venir a jugar acá en Puerto Rico? No descartaría, pero después de mi estudio. Después de los estudios, claro. Me imagino que piensas quizás en la selección también. Sí, también, eso es primordial. ¿Cómo te sientes con todo esto que ha... Pues, ¿verdad? Porque hasta ahora todo va bien. Me siento bien contento y es una experiencia que siempre voy a recordar y pues siempre con el apoyo de mi padre lo voy a poder lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!